Sí, 20 puestos para cada quincena y con una inscripción de 1.250 personas que aspiraban a tener un lugar y un trabajo quincenal que es de muy buena ayuda. Esperemos, eso es muy bueno, los 40 puestos, pero bueno, seguiremos tratando a ver si pueden ser más para ir paliando situaciones que son muy difíciles y que creemos que se vienen más difíciles todavía. En cuanto a la cantidad de anotados, este año ha sido mayor considerando que solo se anotaban los que tenían credencial del departamento. Nosotros hemos logrado, teníamos 15 el año pasado en cada quincena, este año se nos adjudicaron 20 para cada quincena, o sea que tuvimos 10 lugares en total. Generalmente, bueno, son de aseo público, de limpieza de lugares públicos, limpieza de veredas, espacios alrededor de contenedores. Seguramente necesitemos reforzar la cocina comunal, dado que estamos cocinando para mil personas diariamente, y siempre hay algún otro espacio, pero sí van a estar en la órbita de las tareas municipales. No nos va a dar como para, en otros años, había algunos jornales destinados a otras instituciones. Hoy por hoy es imposible porque han habido situaciones que ameritan que tengamos que hacer uso de todos los que salieron sorteados. Sí, nosotros faltan los de la zona balnearia, que el año pasado se adjudicaron 10 lugares, pero fueron sorteados desde Maldonado, y pasaron a estar bajo la orden de parques y jardines, bajo la órbita, y ahí, en este caso, Cerveto coordinaba con Álvarez en las situaciones donde se tenía que aterrizar dentro del municipio de San Carlos, y se hacían los trabajos coordinados. Pero falta la zona balnearia, que ahí, las inscripciones que fueron en el Comunal de Balnear de Buenos Aires, seguramente se han sorteados desde Maldonado, o se hayan sorteado el otro día, todavía no hemos tenido esa cifra. Sigue siendo una herramienta, y más en la situación que lamentablemente estamos viviendo, a nivel social, a nivel económico. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.